Buenos días, doctores René Ortiz y Mauricio Gándara. Qué importante concurrencia para un tema que naturalmente copó la atención en este último fin de semana. La atención mediática, la atención ciudadana, la curiosidad política, la expectativa se generalizó incluso en la propia Unión Americana, porque entiendo que todas las familias latinas se pusieron a visorar los resultados que iban a obtener un mal organizado frente internacional o regional que no actuó, según pudimos apreciar, con un liderazgo y una planificación estratégica conveniente para el logro de lo que queremos todos, justicia, nada más que justicia. El desafiante mandatario venezolano se atribuyó la primera victoria y dijo, los hemos vencido. Pero yo quiero que tengan en cuenta, doctor René Ortiz, doctor Mauricio Gándara, esta panorámica que nos puede servir de estrategia informativa para completar todos los ángulos y rescatar la verdad de lo que ocurrió ayer con un desenlace desfavorable a la causa internacional. No obstante, los alineados en contra de este atentado contra la democracia y más que todo, una suerte de dictadura que ha venido predominando en los últimos años al frente de una nación tan querida por nosotros, por ser la cuna de nuestros libertadores. Por lo menos así nos enseñaron desde la escuela y ese simbolismo nos detuvo ayer prácticamente en nuestros domicilios a expectar todo lo que pudimos expectar. Aquí hay una panorámica de CNN en español del periodista Fernando Ramos que nos dio a conocer ya en horas de la noche. La situación es tensa, esa es la palabra real que se puede aplicar a lo que se está viviendo justo en los puntos fronterizos, tanto en el puente internacional Simón Bolívar que está cerrado por orden de Maduro y también del gobierno colombiano como el puente Francisco de Paula Santander que une a Cúcuta con Ureña. El fin de semana se vivieron allí momentos bastante dramáticos por el intento de los delegados de Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela de ingresar estas toneladas de ayudas en medicinas y alimentos que han sido donados por la comunidad internacional y el enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana y con la Guardia Nacional de Venezuela. Fue un enfrentamiento, una batalla campal con gases lacrimógenos del otro lado de la frontera, de este lado piedras, palos y cualquier elemento que conseguían los manifestantes. En el día de ayer, el domingo, los enfrentamientos se disminuyeron un poco pero la situación continúa latente porque hay una cantidad de muchachos, de jóvenes que están allí apostados debajo del puente, ya no pueden tener acceso sobre el puente y dicen que están a la expectativa de lo que pueda pasar este día en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá junto con Juan Guaidó, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y también delegados de varios países de América Latina, de Estados Unidos y de Canadá. Lo más emotivo de pronto es la llegada de tantos militares que han cruzado la frontera. Hablamos con uno de ellos, con Rubén Darío López, un exintegrante de la Guardia Nacional. Veamos. Y allá hay compañeros míos que están decididos, que quieren también unirse a nosotros a esta causa para que ese gobierno caiga. Pero el temor, el miedo que los van a meter presos porque son rebelión militar, conspiración, traidor a la patria. Yo fui objeto. A mí me tuvieron dos días en el DGCIN porque yo en un puesto comenté, hice un comentario y fue en echadora de broma. Y yo dije, y va a caer, y va a caer este gobierno. Jennifer, muchos de estos exintegrantes de la Guardia y de la Policía que han salido de las filas, pues vienen también con sus familias. En este caso venía con su esposa y con sus dos hijos, lo cual pues es un tema también de drama humano, de situación personal compleja y difícil de llegar a un país. A ver qué pasa ahora. Para lo que pudimos contemplar el día de ayer, este resumen o esta panorámica está bastante pobre, ¿no? Porque los contenidos de ayer fueron tremendamente significativos. Y las estrategias cobraron una profundidad impresionante de parte y parte. ¿En qué equivocaron, sería mejor, a mis invitados? ¿En qué equivocaron los dos muy vinculados al ámbito internacional, los dos distinguidos invitados, René Ortiz y Mauricio Gándara, enterados del convivir internacional y que saben exhibirnos argumentos y detalles contundentes para comprender el desafiante maduro que tuvimos que lidiar mentalmente a todos los ciudadanos democráticos de este planeta? Porque este es un fiel representante de estos círculos sectarios que obran por imposición, por fuerza, por rudeza, de carácter político y de carácter estratégico. Y ahí él le salió todo, lamentablemente, a Maduro. No sé cómo usted recogió esta experiencia histórica en la que nos equivocamos del medio a la mitad, diríamos los hombres democráticos. Y las guarniciones democráticas de nuestros queridísimos países y con presidentes que se hacían de la vista gorda verbigracia para no caer en la lengua posterior o ulterior de Correa. Entonces, en el caso ecuatoriano, se cuidan mucho de aquello. Pero nosotros que por lo menos somos famosos para buscar la verdad y lo hemos conseguido en variados episodios de la vida nacional e internacional por la gentil comparecencia de figuras políticas y ciudadanas muy interesadas en decir la verdad y en recoger los episodios como deben recogerse y leerse ante la opinión pública. Así es que a mí no me van a doblegar en estas horas de epílogo de mi profesión, pues no. Siempre me recordarán como un hombre buscador de verdades desde el lado eminentemente profesional y periodístico. Ahí va a insertar un reclamo a mis compañeros también. Tenga la bondad de Ingeniero Ortiz. Buenos días, Gonzalo. Acaba de señalar usted con propiedad en los medios televisivos, prensa, de radio. Estamos frente a una posición entre neutralidad y veracidad. Usted acaba de decirle a la verdad. Usted se va por la línea de la verdad. No se va por la línea de la neutralidad. Por la línea de neutralidad le da la cabida que está buscando Nicolás Maduro, que le tiene que dar cabida a un individuo que no tiene absolutamente credibilidad. Por favor, tenemos que partir de eso. Credibilidad. ¿Cómo puede ser creíble una persona como Nicolás Maduro que le ha traicionado a media humanidad? Porque a media humanidad que ha intentado mediar durante todos estos años, le ha traicionado. Entonces, él no tiene credibilidad. La neutralidad de los medios no puede estar presente. Tiene que estar presente la veracidad. Y estoy tratando de parafrasear esta frase de yo no quiero ser neutral. Yo quiero ser veraz. Es de esta dama, Cristiana Mampur, de CNN. Yo no quiero ser neutral. Yo quiero ser veraz. Que salga la verdad. Insisto en ser veraz. Insisto en ser veraz. Entonces, en ese contexto, definitivamente, el cerco, para mí, está definido. El cerco político, el cerco militar, el cerco diplomático, el cerco económico está definido. El hombre ya no tiene ninguna salida. Excepto, ¿quiénes le están sosteniendo a este régimen? ¿Quiénes le cree usted que a este no? Más de 20 mil hombres cubanos que no saben qué hacer. Porque terminada esta epopeya, les van a decir, tienen que regresar a Cuba. No, yo no quiero. Yo no quiero regresar. A mí que ni me tomen en cuenta. Y ahí también hay alrededor de otros 20. Entre FARC, FLN y en la isla Margarita, hay una cantidad inmensa de Hezbollahs y jamás financiados por Irán. Entonces, todo esto dice, yo, ¿para qué me voy a regresar a mi país? Si estoy en una isla paradisíaco como Margarita. O sea, entonces, el problema que sostienen en este momento y en el que están alcahueteando los países, por ejemplo, de Montevideo, del grupo de Montevideo, porque es una alcahuetería. Es decir, ya toda la humanidad le ha puesto claramente al dictador como un hombre sanguinario, que no le importa nada. Si había que matar el día de ayer, mataron. Si había que herir, hirieron. Si había que quemar la ayuda humanitaria, la quemaron. Entonces, en ese contexto, este hombre, pues, simplemente hay que darse cuenta que no tiene salida. Y nosotros pensamos como ciudadanos del mundo que algunos países no pueden darle este alivio como el que quiere darle el grupo de Montevideo. ¿Quién es el grupo de Montevideo? Es un conjunto de países socialistas o comunistas. Ahora, analizamos por qué no funcionó, salvo... Funcionó, para mí funcionó. Claro. ¿Por qué no funcionó Estados Unidos, digo, el día de ayer? Porque el señor Mike Pompeo lo que dijo fue lo siguiente. La política estadounidense ha sido muy clara. Hemos apoyado al pueblo venezolano y continuaremos haciéndolo. Tenemos la reunión del Grupo de Lima este lunes, en la cual se contemplarán nuevas acciones. Hay más sanciones que vendrán y más ayuda humanitaria que podemos proveer. Creo que podemos buscar otras formas para asegurarnos de que la comida llegue a la gente que la necesita y creo que finalmente lo haremos. Y creo que el pueblo venezolano, al final, responsabilizará a quienes tanto daño han hecho a los derechos fundamentales de los venezolanos. Según el alto funcionario de Casa Blanca, el señor Pompeo, Mike Pompeo, que reaccionó a través de redes sociales, le pareció un acto verdaderamente criminal y repugnante, dice él, en sus términos, un acto de un tirano, de un tirano. El hecho de haber impedido el ingreso de una ayuda que no era de él, sino de la compasión humanitaria o de la humanidad que quería hacerse presente frente a una sociedad perjudicada desde hace rato por un mal ejercicio de uno de los países más ricos, mal administrados, uno de los países petroleros más inmensamente ricos. Conocí a Venezuela con algunos compañeros en la época de Asunción al mando del señor presidente Jaime Roldós Aguilera y ahí conocimos a la gran Venezuela. Venezuela, tengo unas tomas en mi retentiva periodística muy interesantes. Doctor Mauricio Gándara, y entonces Estados Unidos esperaba que haya otro desenlace, que se den otras circunstancias para él poder intervenir, porque de lo contrario el compadre de Trump, el señor presidente de Rusia, le hubiera dicho, Cholito, no me queda más que también mandarte ir a cosas, se podía encenderse muy peligrosamente. Mauricio Gándara, que es un hombre muy entrenado para estos temas, con todos los elementos que ha estudiado y que conoce, nos dirá la plena de lo que registró la historia del mundo esta víspera. Ya, don Gonzalo y René, yo no creo que haya habido ningún fracaso el día de ayer, no, porque no creo que hayan pensado que con mandar unas latas de comida, de conservas, y unas cuantas inyecciones y mejorales, iban a abrirse paso a bala, pues no es cierto. De otro lado estaban dispuestos a dar bala, y no había para qué exponerle a la gente. Lo que sí se vio es una gran movilización de personas, y se hizo una vez más evidente que ellos están dispuestos, Maduro y sus, toda esta trama de la que estuvo también definiéndole, redescribiendo la, ellos están resueltos y no saldrán de allí, si no por la fuerza, o si no por la fuerza física, que ojalá no se llegue a esos límites y yo me opongo a eso, por las consecuencias que puede tener para la región. Imagínense si invaden eso, se triplica la cantidad, para señalar uno de los factores, se triplica la cantidad, la cantidad de personas que salen a buscar refugio afuera. O sea, si aquí tuvimos 200 mil, tendríamos 600 mil o cosa por el estilo. Pero es el cerco económico. Ayer se hizo evidente, y no creo que hayan pensado que eso iba a ocurrir, porque si no, no habrían planeado. La reunión de hoy día estaba anunciada desde hace muchos días del grupo de Lima. No estaba previsto desde hace tiempo. Yo lo que no sé es si al señor Guaidó le dejen regresar, dicho sea de paso. Sí, sí, deben estar calculando ese riesgo. El aterrizaje de vuelta del presidente interino se complica. No, ¿quién sabe qué pasará? Bueno, vea, don Gonzalo, tomémoslo desde el punto de vista del Ecuador. El Ecuador que ha rectificado durante un año del apoyo absoluto a Maduro, y hablo del presidente Moreno, hablo de la señora Espinosa, y hablo del actual canciller, porque él también lo apoyaba en la embajada, en la OEA, impidiendo resoluciones contra Maduro. Así que esta rectificación me parece absolutamente saludable. Lo que uno no entiende, lo he dicho en un artículo como de hace 15 días exactamente, ¿qué hace el canciller yéndose a una reunión, a una cosa que no tiene consistencia y que creo que ni siquiera existencia, pues a la que se estaba refiriendo René, en Montevideo. ¿Quiénes fueron a Montevideo? Cinco, le aceptaron cuatro la invitación al del Uruguay, que es amigo de Maduro y del sistema chavista. Cuatro le aceptaron. ¿Es un disimuleio ordenado por el señor presidente Moreno? ¿Cómo? Es una forma de disimular, digamos, decimos de parte del señor presidente Moreno lo que posteriormente le van a acusar de que ayudó al quebrantamiento del madurismo y del gobierno socialista en Venezuela. Pero ya les reconoció a Guaidó. ¿Cómo está habiéndoles reconocido a Guaidó? Se va con Evo Morales, que es partidario de Maduro. Mandándole a José Valencia Montevideo, comete una incongruencia impresionante. Pero absoluta, quedó muy mal, yo se lo dije. Pero yo no le estoy dando leyendo, apenas atisbo que ese es su punto de vista. Lo he sostenido públicamente, por escrito, en el diario El Universo. Entonces, este rato, porque hoy día es la reunión de los países del Grupo de Lima, el Ecuador tiene que estar presente, pues. Tiene que estar presente. ¿Qué hace jugando? Si ni siquiera en el... Tal vez el presidente Moreno quiera irse él y mandarle al canciller a Montevideo. O viceversa. No, no, no lo digo en broma. Todo puede pasar. O a quién puede mandar a Lima, ¿no? Yo no me sorprendo de nada en la vida, así que todo puede pasar. Pero vea, esto, ¿cuál va a ser una de las consecuencias? Y vuelvo sobre el tema de las intervenciones desde el exterior, aún sin la Fuerza Armada, porque creo que ahora les van a poner unos cercos a la exportación del petróleo, o qué sé yo, ¿no es cierto? Le van a ahogar a Cuba y a los países del Petrocaribe, ¿qué nomás podrán adoptar económicamente? Y eso, ¿con quién las va a adoptar el Ecuador? Si nos viene una marejada triple de la anterior, de emigrantes venezolanos y del exo. ¿La vamos a afrontar con Uruguay? ¿La vamos a afrontar con Bolivia? ¿Con Nicaragua? ¿Con quién la vamos a afrontar? Hablando del grupo de allá. Con los de Lima, porque este problema es Colombia, Ecuador, Perú y ya se extiende un poco más hacia Chile, ¿no es cierto? Con ellos tenemos que estar, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que, este es el ruego. Que era su error, ¿no? La proclama, no sé cómo llamar. Hoy día es en Bogotá esta reunión en la que van presidentes de la República, que ven vicepresidentes de los Estados Unidos y cosas por el estilo. Así es donde tenemos que estar, pues, para guardar con menos. Así que hay que hacer, a través de esta radio que tiene tanta fuerza, les hagamos el pedido de que reconsideren esta actitud y les exijamos que vayan a Bogotá, a la reunión del grupo de Lima. Ahí están 14, aparte de Estados Unidos, hay 14 países. Acá hay cinco, dos a favor, dos en contra. El Uruguay que ya no sabe si está a favor o en contra. Hay tiempo. Es una cosa ridícula. Ustedes que son actores de Estado en diferentes temporalidades, ¿hay tiempo de que el señor presidente replantee o recambie, digamos, su disposición? Creo que ya no. Sí, no, sí hay tiempo. Para todo hay tiempo. Realmente, en las cuestiones diplomáticas y políticas, se pueden hacer todo tipo de rectificaciones, todo tipo. Yo pienso que el gobierno de Ecuador hizo una rectificación muy sesuda en Davos, este enero. Así es, así fue. Y Davos es un cónclave gigantesco, mundial, reconocido mundialmente desde el punto de vista económico. Se lució allí. Y entonces, esa rectificación tiene que tener un corolario. Y entonces, si se cometió el error enviando una participación ecuatoriana hacia Montevideo, ese grupo, ¿cómo le llamaba? De contacto. Grupúsculo. De contacto. Es la palabra. Sí, este grupúsculo. Bueno, pues, este momento también podemos rectificar, y yo creo que sería muy bienvenido el presidente de la República en Bogotá, en un giro importante de política exterior. Dice, aquí estoy para apoyar todo lo que nosotros estamos propiciando, o lo que ustedes están propiciando, a lo que Ecuador se ha sumado desde Davos, porque es precisamente en Davos. Pero también se comienza mostrando respetuoso a los objetivos de los otros países que van a reunirse en Montevideo. Pero yo como presidente, o envío a mi vicepresidente a la reunión de la capital colombiana, algo por el estilo todavía. Bueno, cualquiera que sea la dirección con quien represente al Ecuador, está bien. Porque no hay ninguna reunión de Montevideo. No está tampoco convocado nada, en absoluto. La reunión de Montevideo ya se dio, ya hicieron su declaración. Quieren el diálogo, y bueno, pues, que sigue el diálogo, pero que sigan los muertos. Que sigue el diálogo, pero que sigan los inmigrantes. Que sigue el diálogo, pero que sigan los heridos. Y ya estamos en millones. Es decir, toda esta tesis, Mauricio, tú eres un experto en esta materia. Toda esta tesis de la no intervención, que nace en Naciones Unidas, tiene que ser revisada. Porque no puede Naciones Unidas ser un alcahuete de todo lo que ha sucedido sobre la base de esta tesis de la no intervención. Porque la no intervención en Siria nos ha causado más o menos 500 mil muertos, como 3 millones de refugiados. Toda esta no intervención, como tesis de no intervención, ha provocado en Venezuela los 3 millones y medio de refugiados. Y Ecuador con más o menos 200 o 300 mil refugiados. Es decir, todo esto cuesta. Entonces, aparte de los costos económicos y los costos políticos, evidentemente la diplomacia tiene que entrar a hacer una revisión seria sobre este principio de la no intervención. Porque el principio de la no intervención de Naciones Unidas ha alcahueteado a todos los dictadores. El señor canciller Valencia debía ser el primero en manifestarle al señor presidente Moreno. Nosotros tendremos que actuar en concordancia con lo que hemos venido y usted, gracias a sus recomendaciones, hemos venido haciendo en los últimos días. Tenemos que ser fundamentalmente coherentes. Así es que me parece, con todo respeto, presidente, que nosotros debemos estar, yo como canciller, bajo sus órdenes y bajo sus instrucciones, obviamente, pero tengo que estar en Bogotá. Así es. No le puede mandar al patio de atrás donde están jugando tillos. Así es. Así es. Terminamos, doctor. Vea, don Gonzalo, aquí no hay ningún acto de intervención. Aquí podríamos citar la doctrina Roldós, de la que también es parte de Venezuela. Y hace 50 años la doctrina Betancur, del ex Prirómulo Betancur, de no reconocer a los gobiernos de PAC. Pero ya intervenimos cuando le reconocimos a Guaidó. Entonces, ¿qué hacen? Dándole oxígeno con esta participación a Maduro. Si ya le reconocen a Guaidó, porque no le ha reconocido a Guaidó ni Uruguay. Entonces, no, no está rompiendo su línea. No le ha reconocido, todo lo contrario, el boliviano. No le ha reconocido el nuevo gobierno de México. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en esa compañía? Y además, en el grupo de contacto, le vamos a llamar a Maduro, después de que Maduro le dijo a Lenin, a raíz del incidente de Ibarra y de todo eso que le dijo nazista, todos esos calificativos de las doctrinas de Mussolini o cosas por el estilo. Fascista. Fascista. Con eso van a intervenir. ¿Qué hacen allí? Por Dios, ¿qué hacen allí? Sí, vayan, con presentarse le van a, como observadores inicialmente y al intervenir decimos, queremos participar en este grupo, ¿cierto? En el grupo para conseguir la libertad en América. Porque esto va a seguir. Claro. Esto después seguirá contra Nicaragua. Y si Evo Morales defiende tanto esta posición, es porque él está buscando la reelección. La reelección. Ilegal. Ilegal, pero constitucional, diría yo. Ilegal, porque perdió un referéndum. Claro, inconstitucional. Inconstitucional. O sea, todos han seguido la misma trayectoria de ilegalidad e inconstitucionalidad para quedarse en el poder. Les ha sabido gustar el poder. No sé por qué. Mauricio, René, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Inicio de espacio promedio.